los choferes del alto mediante un ampliado van a determinar si levantan o no el paro anunciado ya tenían todo planificado para paralizar en esta semana que venía pero han dicho claramente que si van a suspender o no todavía lo van a ver en un ampliado que van a realizar el día de hoy entonces esto lo dio a conocer el ejecutivo de la federación de choferes a víctor tarqui entonces hoy la verdad que aquí la intención es otra ya yo estoy viendo que ellos sí o sí estaban buscando de paralizar entonces la pregunta es qué le mueve a estos tipos la verdad ya nosotros hemos dicho de acuerdo a la información que manejábamos aquí había ya otros intereses ya aquí había todo un tema por proteger pues a fernando camacho proteger a carlos mesa entonces hoy todo cabría indicar que aquí son las cabezas de estas organizaciones quienes están prácticamente conspirando contra el gobierno de presidente luis arce catacora y hoy cuando le escucho hablar a víctor tarqui la verdad dice cosas incoherentes la cosa no es como él lo está haciendo ver ojo yo le pido que estudien bien la ley en cualquier país que investiga y no necesitan puede tener alguna denuncia se dan cuenta todos están derecho a saber de dónde está saliendo las riquezas pero aquí la verdad ya el camino va por otro lado la verdad que aquí se están yendo por otro lado y hoy todavía están buscando de marchar como de en lugar pero porque a ver ahora dice que ya hay otra ley o sea que estos tipos buscan sus intereses y no el interés común de la población vamos a escuchar a pasaje de esta entrevista que dio fue víctor targia el ejecutivo de la federación de choferes del alto muy buenos días de la audiencia deseo tv en este momento nos encontramos acá en la federación de autotransporte de choferes andinos estamos con el ejecutivo se encuentra con nosotros javier estar aquí que nos va a estar víctor tarqui mejor dicho que nos va a estar comentando acerca de el pronunciamiento que han dado ellos en esta semana después de haber estado en vigencia bueno en entrar en cuarto intermedio lo que es la ley dos dieciocho también ellos se han pronunciado al respecto para repercutir con un paro pero después de la suspensión cuál es la postura que toman como de la federación adelante por favor estamos en directo se ha definitivamente ha sido el manifiesto totalmente fuerte de nosotros se ha llevado un ampliado totalmente correcto como debe de ser de nuestra federación andina de choferes primero de mayor alto con todos en este caso todas las modalidades vale decirle el urbano del alto el inter municipal el interprovincial el interdepartamental el transporte pesado y absolutamente mismo en la central de camiones de la ciudad del alto este paro del día marchi va a ser contundente porque así se ha planificado se habla en este caso el paro se haga en este caso se ha hecho de que bajo una resolución del ampliado y debe de debe de levantarse también en un ampliado correspondiente esta tarde tenemos el ampliado y vamos a necesariamente hacer un informe los ejecutivos a los secretarios generales para poder necesariamente ya tomar una determinación en este caso de parte de los secretarios generales todavía hay una una situación de la ley en este caso ley oficial ya en este caso lo que es la 386 vamos a también ver si es que es acaso que afecta a nuestro sector en este caso porque nos han hecho la denuncia correspondiente de que esa ley también es atentatoria vamos a analizar con nosotros con nuestra parte jurídica y si no hay absolutamente nada no tenemos ninguna afección nos estuviéramos levantando en este ampliado previo informe de lo que se va a dar en este caso de parte de los ejecutivos este ampliado correspondiente estuviera determinando dejar sin efecto este paro contundente que se iba a llevar el día martes de la semana que viene ejecutivo al respecto de la ley que estaba en cuarto intermedio la 218 precisamente ya era una situación de que en este caso el compañero de base aquel compañero que con mucho sacrificio que trabaja 12 16 horas ya prácticamente estaba ya amenazado en este caso ya incluso con un proceso para poder en este caso en esa situación de hacer investigado al sólo una denuncia eso no puede aceptarse discúlpeme y definitivamente quienes hayan elaborado este anteproyecto de ley lamentablemente están queriendo traicionar a su país diputados y senadores y lamentablemente esto no se hace iba a ser prácticamente nos querían sorprender precisamente con este proyecto de ley por cuando en cuanto iban a someter a nuestra población no solamente a los choferes sino es a la población en general de tal manera se ha hecho la lucha conjunta conjuntamente con todos los sectores ya tiene una repercusión a nivel nacional y precisamente ellos se han dado perfectamente cuenta que era un atentado en este caso a la economía a la macro economía que existe en este caso de nuestra población de tal manera yo le digo en este momento no es no es para que nos aplaudamos es para que reflexionen las autoridades para que nunca más atenten en contra de nuestra población lamentablemente el 80 por ciento que vive discúlpeme que vive de un sacrificio de haber hecho por lo menos un pequeño padre patrimonio una casita una movilidad estaba prácticamente a sujeto a ser fiscalizado de tal manera finalmente con esta situación hoy día lo levantan bueno no decimos la situación pero siempre vamos a decir siempre han dicho nosotros vamos a vamos a gobernar escuchando al pueblo y es lo que tienen que hacer es gobernar escuchando al pueblo solamente le digo esa situación a fin de que nuestros gobernantes reflexionen y me parece que nuestro presidente nuestro vicepresidente no saben alguien maneja detrás de todas situaciones y eso está haciendo equivocar a nuestros gobernantes el cultivo como lo ven después de haber suspendido este proyecto de ley desde la ministra obviamente de la presidencia como lo han visto ustedes después del pronunciamiento en la jornada que estaba que tenemos toda la razón en este caso todos los sectores sociales que nos hemos manifestado más que todo en este los sectores sociales de ciudad del alto absolutamente todos hemos coincidido en la situación de tal manera ellos han han nomás pues aceptado su equivocación que han querido hacer precisamente con este proyecto de ley lamentablemente bueno lo han levantado en buena hora porque si no esto se iba a ver se iba a ir a mucho más grande y hoy día no 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 la felicitamos pero también creo que vamos a poder respirar por lo menos tranquilo hasta mientras que ojalá que alguien nos esté iluminando por ahí también para hacer daño a nuestro país a nuestra población bueno ejecutivo por último para cerrar este tema ustedes van a tener un ampliado en esta jornada cuántas cuantos de sindicatos tendrían que haber concentrado en este paro que se tenía que haber dado el día marzo son 150 sindicatos afiliados a esta federación en sus diferentes modalidades todos ellos el paro iba a ser contundente porque iba a ser con nuestra herramienta de trabajo lo íbamos a hacer el urbano iba a cerrar absolutamente todas las calles las principales calles avenidas en este caso en la urbe arteña y desde el transporte interdepartamental iba a cerrar absolutamente todo lo que es acceso a otros departamentos el interprovincial de la misma manera y van a cerrar absolutamente todo lo que es el acceso a diferentes provincias de nuestra ciudad de la paz ejecutivo la otra ley usted hablaba de la ley 300 tantos 386 no 386 vamos a hacer de que nos nos puede explicar en este caso la parte jurídica que tenemos en nuestro asesor y seguramente nos vamos a hacer bajo esa instancia creemos que no creo que sea tan perjudicial vamos a seguramente en la asesoría nos van a seguramente informar y bajo situación seguramente lo consideraremos está vigente está vigente está vigente está en la caseta oficial y por esas situaciones que nosotros vamos a ver esa situación no antes necesariamente dar algún criterio contrario la preocupación es grande definitivamente no solamente por los jóvenes lamentablemente después de la pandemia de tanto en este caso receso que hemos tenido en el trabajo bueno se sale prácticamente toda la desesperación al trabajar los compañeros porque hay deudas a las entidades bancarias hay muchas situaciones que cumplir pero también nos hemos visto de que no hay pasajeros no no hay clases no hay universidades otras instancias no están funcionando de tal manera hace por esa situación de que hay un congestionamiento en la ciudad de alto todos quieren también ganar y llevar su rentita a su casa pero lamentablemente hoy día estamos sopesando con la situación pero nosotros la federación la central mismo en este caso nuestra central técnica estamos haciendo esfuerzos grandes está saliendo la inspectoría sindical conjuntamente en coordinación con lo que es la policía nacional tránsito y también lo que es la guardia municipal le hemos pedido a nuestra señora alcaldesa que tiene que implementar mucho más guardias porque finalmente necesita no solamente en la ceja del alto con los en este caso con los 20 25 guardias 25 guardias no vamos a hacer absolutamente nada en el pasado hemos tenido 250 300 guardias municipales para con gente descongestionar no solamente la ceja del alto sino estar en este caso en lo que es plaza ballivian extranja de diosé con lo que es también cruce villadela extranja de sencata entonces ahí ahí se necesita personal con la inspectoría sindical no mucho vamos a hacer pero tratamos por lo menos de que se descongestione aquí el compañero que está también tiene que ser consciente no podemos siempre esperar de que salgamos con 14 pasajeros en este caso de un punto como es la ceja sino también hay que ser consciente porque si miramos atrás de nosotros están esperando cualquier cantidad de filas de carros entonces todos tenemos que poner conciencia de parte de nuestros choferes la población los hermanos que venden en este caso los gremiales están ya prácticamente dejándonos sin acceso están utilizando las calzadas no puede ser situación le pedimos también a los hermanos gremiales dejemos circular las movilidades las calzadas es para que circulen las movilidades la acera es para que puedan necesariamente en este caso circular el peatón seguramente tienen sus puestos específicos no salgamos a las calzadas están utilizando caballetes están utilizando discúlpenme los conos y eso no puede ser la tihuanaco es de doble fila discúlpenme de doble vía ya están volviendo de uno en las hermanas también han sacado sus conscientes no puede ser eso perjudicar primero en este caso al tráfico y segundo en este caso el paso peatonal entonces queremos que nuestra ciudad del alto la ceja más que todo sea el espejo de nuestra ciudad del alto esté prácticamente la semaforización a la perfección el tema de los señalización horizontal vertical tiene que ser totalmente pintada en las calzas absolutamente todo eso lo hemos pedido nuestra alcaldesa porque no podemos descuidarnos de la ceja del alto ustedes están haciendo las inspecciones correspondientes cuál es la medida que van a tomar en referente a las calzadas que salían ocupando los gremiales vamos a tener que salir nosotros ya la anterior oportunidad hemos salido con camionetes vamos a tener que cargar toda llanta todo cono discúlpeme que perjudica el tráfico no podemos aceptar la hermana que se ha alquilado una tienda está dentro tiene que estar adentro de la acera no puede estar afuera se han sacado sus tanques se han sacado ya todo prácticamente a la calle entonces eso no está permitido ellos perfectamente saben tienen que estar sus tiendas adentro no pueden perjudicar peor todavía el paso peatonal por dónde van a circular los peatones van a bajar la calzada entonces un día tenemos que reunirse y explicarnos con ellos mismos cómo por fin ya vamos a poder movilizarse a la ceja del alto o finalmente ya nos dirán que ya no entra el parque automotor entonces ya hay muchas situaciones que tenemos que rayar la cancha no podemos perjudicarse entre nosotros entonces esa situación ya soy claro vamos a tener que salir nosotros a decomisar absolutamente todo y dejar la calle limpia como corresponde bueno nosotros hemos pedido recientemente van a habilitar seguramente tanto hombres y mujeres para lo que es la guardia municipal de transporte seguramente van a estar las solitas también para que de alguna manera no solamente es hablar en este caso el castellano el español sino también seguramente en nuestro idioma aymara y seguramente también lo explicarán ellos entonces es bueno esa situación no solamente vamos a dar preferencia solamente a hombres sino también las hermanas de pollera quienes también van a seguramente conducir el tráfico correspondiente bueno el ejecutivo hay denuncias al respecto de movilidades que necesitarían trabajando y a la vez asaltando a personas que suben por los pasajeros nosotros hemos llegado a un caso específico de un sindicato que están utilizando otros discos de otros sindicatos no vamos a tener contemplación alguna porque no puede ser de que el antisocial se esté incrustando en este caso con el transporte público sin consideración alguna le estamos diciéndole claro a ese antisocial a ese discurso y yo también le hemos manifestado a la seguridad ciudadana en este caso al secretario de seguridad ciudadana al mayor quien está a la cabeza de la policía nacional no vamos a permitir en los lugares en la ceja donde este antisocial ha proliferado con mucho discúlpeme con mucho conocimiento al subir al minibus están quitando celulares están quitando plata a nuestros usuarios y hay al frente ahí todavía quienes están apoyando a esa situación de tal manera nosotros vamos a ser claros vamos a tener que limpiar conjuntamente con la policía nacional a todos antisocial porque no puede ser de que un joven o una niña discúlpeme que se está llevando su celularcito en la situación estén haciendo el asalto correspondiente y haciendo creer de que el chofer es su cómplice el chofer está en donde está en el volante y no puede estar viniendo a esta puerta atrás de tal manera nosotros la inspectoría sindical la guardia municipal todos vamos a salir necesariamente a controlar a estas antisociales porque no puede proliferar nuestro país en nuestra en nuestra sega del alba o en los lujos en los lugares totalmente conflictivos hay también denuncias desde las 8 de la noche que transportes minibus por ejemplo estarían trabajando como asaltantes y estarían asaltando a personas ahorcando tal es el caso de muchos casos que ha pasado digamos en Sencata, ha pasado en Vigarela estamos haciendo el seguimiento nosotros estamos haciéndole porque finalmente que están el antisocial está utilizando nuestros discos seguramente no los oficiales que tienen ellos lamentablemente se hacen fabricar en donde sea el pintado y demás entonces vamos a llegar a ellos una vez no va a haber contemplación eso le estamos diciéndole porque no vamos a permitir que nos hagan quedar mal o van a incrustarse en este caso con el transporte público mucho cuidado porque finalmente nosotros vamos a salir y ahí cuando se les pesque discúlpeme ese título no quisiéramos que tengamos un problema totalmente serio con estos antisociales Muchísimas gracias ejecutivo queridos televidentes la información pertinente están ellos al al tanto de lo que vaya a acontecer en estos días también de lo que es la marcha que tendrían que haberse concentrado el paro que tendrían que haberse concentrado el día martes esta jornada tendrían un ampliado para que tengan determinaciones y puedan suspender esta este paro que ya habría sido convocado Retornamos con esta información en Estudios Centrales